hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar del nuevo fiat topolino y como dice que el título el primo más elegante del citroen ami bueno como en el caso del modelo rox y de la mar de la alemana opel ex filial de general motor junto a la británica vauxhall y ahora filial filial de estelantis la ex fca y psa la marca automotriz italiana fría fiat quiero decir posee su propia versión de este pequeño vehículo totalmente eléctrico urbano aunque heredado de un nombre que posee bastante historia y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el citroen ami es uno de los coches más curiosos de la de la línea de esta entidad automotriz francesa porque o sea ya que de hecho no se puede considerar ni como un automóvil y bueno una especie de cuadriciclo totalmente eléctrico ideado como el vehículo de movilidad urbana y uso compartido ideal desde que desde hace algún tiempo también posee su propia versión dentro de la alemana opel bajo el nombre de bajo el nombre de rox y y bueno en esencia es un ami rebautizado como en esencia es un es un ami rebautizado como opel con diferentes colores y un diseño bastante similar que por cierto se ya se probó ya probaron en russell en russell james precisamente precisamente de en esta misma página web car and driver españa y ahora la casa o sea la el cuartel central de este fabricante automotriz alemán y bueno ahora es fiat como nueve nuevo pariente de la marca citroen dentro del gran joven grupo automotriz estelantis que como yo ya dije se se formó hace dos años con se formó hace dos años con la fusión de fiat chrysler automobiles y peugeot y que adoptó la receta este mismo modo de un complet con un coche que recibe el nombre fiat topolino y bueno una denominación recuperada de este simpático coche de la casa automotriz italiana también de tamaño pequeño año 1936 y bueno no obstante a nivel de diseño tiene tiene muy poca relación con aquel coche con líneas elegantes de un modelo de principios del siglo 20 porque apuesta por el formato ultra compacto y casi cuadrado que ya se vio en el referido coche francés que tiene 2,3 metros como largo y bueno sin embargo el fiat topolino si se diferencia algo más a nivel de diseño de sus primos de francia y alemania el más evidente que su parte frontal recuerda poderosamente al de un fiat 500 clásico con aquel formato doble faro redondo y una sutil y limpia nariz con el emblema de la marca fiat y bueno mientras que debajo se puede ver el grabado de este coche y un embellecedor para su parachoques o para golpes como quieran decirle aparte de una curvatura hacia el parabrisa mucho más suave y elegante que la de sus modelos parientes y bueno también se puede ver otros elementos propios como las llantas con un que poseen un diseño de tapacubos clásico la instalación de un techo de lona al estilo de los 500c y por supuesto del modelo topolino original que también poseía una versión convertible y bueno quizá la parte más extraña y polémica sean sus puertas o más bien la ausencia de ellas porque está la posibilidad de recurrir a una especie de cordón típico de los que te cortan el paso hacia una zona VIP y bueno no obstante fiat también ofrece este mismo coche con puertas tradicionales en cuanto a la saga presenta un diseño bastante diferenciado de la parte frontal mientras que su sección interior es muy similar a la de sus coches familiares con un con un tablero de instrumentos cuya carcasa redondeada es distinto y bueno en la parte mecánica no aporta ni no hay ninguna novedad porque su tres motriz totalmente eléctrico es el mismo que los ya mencionados modelos de la de las francesas de la de la francesa citroen y la alemana opel es decir un pequeño motor que tiene una discreta potencia de ocho coma dos caballos y como par máximo tiene 44 newton metro y bueno la batería también va acorde al tamaño reducido a este a este coche porque su capacidad tiene 45 kilovatios hora por lo que la autonomía máxima por lo que tiene como autonomía máxima este modelo es 75 kilómetros con una velocidad máxima que tiene 45 kilómetros por hora y bueno fiat indica que una carga completa se culmina en menos de cuatro horas y bueno con este con este producto fiat se asegura un coche mucho más compacto que los modelos 500 y panda de hoy en día y también más económico sirviendo también como abanderado de la movilidad eléctrica en la entidad automotriz italiana incluso entre el público joven que podrá manejarlo sin necesidad de poseer carnet de conducir disponible con dos carrocería distinta una cerrada y otra abierta y este modelo no llegará hasta abril del año siguiente o sea 1024 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao